Muy buenos días nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 994 del manga, el cual se ha visto en reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link de descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha parecido bastante normalito. No ha tenido nada que me haya disgustado, pero tampoco nada que me haya gustado muchísimo. Al fin y al cabo ha sido un capítulo de transición que ha servido más para preparar lo que se nos viene que para destacar lo que ahora mismo está ocurriendo. El tipo de capítulo de One Piece, que no es muy emocionante, pero que sí es necesario para que tenga coherencia e impacto lo que ocurra en un futuro. Entiendo que a algunos les pueda parecer aburrido y no les haya gustado por eso, pero en mi caso disfruto de One Piece cuando es normal, cuando no tiene algo que no me gusta. Por eso me parece que está bien, que está normal. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Una vez más, toca hablar de la portada, ya que estamos de enhorabuena, porque casi año y medio después, la mini historia de Gang, Veggie, Oh My Family ha llegado a su fin. Dejando a un lado todas las bromas que pude hacer sobre esta mini historia, sí que es cierto que me ha parecido, si no la más floja, sí de las más flojas. No solo porque se haya centrado en unos personajes que no son muy de mi interés y además no han mostrado nada relevante sobre el mundo de One Piece, porque esto ya ha ocurrido en anteriores mini historias, al fin y al cabo son lo que son y dan para lo que dan, sino que sobre todo por haber aparecido Pound vivo. Como he comentado en varias ocasiones, a mí la de Pound me parece de las muertes más tristes de todo One Piece. Que decidiese sacrificar su vida por el bien de su familia, cuando estos ni siquiera sabían quién era, fue tremendamente doloroso. Y hacernos ver que estaba vivo, más que hacerme sentir contento por tener un final feliz, me dio bastante rabia porque automáticamente se arruinó la que me parece una de las mejores muertes de todo One Piece. Además, con las pocas que hay, me jodió aún más. Pero bueno, es lo que hay, espero que al menos aparezca en el futuro y haga algo por lo que haya merecido la pena revivirle. Si algo bueno tengo que decir sobre esta mini historia es lo que comenté en mi pasada review, que al menos se cerró el arco del personaje de Lola. Un personaje que pese a ser muy secundario incluso en el arco que apareció, tenía una personalidad tan marcada y especial que creo que a casi todos nos hizo no olvidarla y tenerla un poco en estima. Por lo tanto, que lograse casarse, aunque desde fuera puede parecer una gilipollez tremenda, sí que me hizo algo feliz. El capítulo titulado Mi Otro Nombre es Yamato comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, con el poderoso grito de Kaido que además de noquear tanto a piratas bestias randoms como a Minx, ordenándoles y Norasi a estos últimos que se vayan de la azotea para ponerse en un lugar seguro, expulsó unas cuchillas de viento que le cortaron el brazo a Kiku, actuando rápidamente Kinemon encendiendo en llamas su espada y quemándole la herida para cortar la hemorragia, pasando a preguntarle si puede ponerse en pie, respondiéndole a la samurai de la nieve persistente que por supuesto, haciendo honor a su apodo. Empezando a decir Kaido que eso, el sentido de la determinación, el camino de los samuráis, es lo que le encanta de ellos, al igual que a Royerika Shirohige, añadiendo el yonko mientras pasa a su forma normal, que quizás ese ya no sea el camino que se considera correcto hoy en día, pero la muerte es lo que completa a una persona, preguntándoles si acaso eso no es cierto, y terminando por decirles que entonces va a acabar con esto, respondiéndole a Kinemon con que no sea tan engreído, que no hay gloria en perder contra él. Tras esta respuesta tan épica por parte del Vaina Roja, dejamos este frente abierto para movernos a la primera planta del castillo, donde Luffy, Sanji y Jinbe están derrotando a todos los piratas bestias random que se interponen en su camino, temiendo esto sobre todo a Luffy y a Jinbe, enfadándose muchísimo Sanji al no incluirle como un peligro, y por tanto desahogándose con ellos pegándoles fuertes patadas, apareciendo de repente dos piratas bestias con el rango de estrella, burlándose de sus subordinados por lo patéticos que son al no poder detener a los Mugiwaras, uno poseyendo la smile del gallo y el otro el de la jirafa, cada uno con un aspecto más divertidamente feo que el anterior, pero haciéndose ver fuertes por las palabras que dicen, aunque quedándose tan solo en eso, en palabras, porque cansados de escucharles, Sanji y Jinbe se deshacen de ellos de tan solo un golpe, pudiendo así avanzar a un buen ritmo. Volviendo a cambiar de frente abierto es como llegamos al salón principal, donde el arma química de Queen sigue haciendo estragos en ambos bandos, pero sobre todo a los piratas bestias, quienes entre risas por ser usuarios fallidos de Smiles, le preguntan a su superior por qué les está haciendo eso, respondiéndoles Queen con total crueldad, que como lo único que hacen es reírse, de esta manera quizás pueden ser útiles. Y vaya, si lo son, ya que al no poder controlar sus propios cuerpos por la infección, están atacando a todos a diestro y siniestro, facilitando el contagio y poniendo contra las cuerdas tanto a los miembros del Oniwabanshu como a los jefe Yakuza, habiéndose contagiado uno de ellos, el grandullón Omasa, quien demostrando su convicción, antes de pasar a estar del todo contagiado y atacar a los suyos, se dispone a cometerse Puku, intentando convencerle a Hyogoro de que no lo haga, diciéndole que debe de haber una cura, y que si llegan al punto de no haber más remedio, él se encargará de cortarle, pero que bajo ninguna circunstancia se suicide. Viendo justo después a un pirata bestia, mientras maldice a Quinn, infectarse por no querer matar a su hermano, quien ya había sido contagiado a tiempo. Ojalá que aquí Oda no se esté dejando caer un mensaje, pero lo dudo, sobre todo porque seguro que van a obtener la cura. Y hablando de la cura, Chopper les dice a sus nakamas que no va a poder crear un antídoto y suministrárselo a los infectados mientras están en medio de la batalla, pero que al contrario que Nudon, el creador del virus está frente a ellos, y probablemente por tanto los anticuerpos, añadiendo que si pueden obtenerlos, entonces sí que podrá hacer muchísima medicina, lamentando Brook que tenga que ser un comandante de caído quien los tenga, convirtiéndose por tanto en una ardua tarea. Mientras Chopper continúa analizando la situación, dice que está menos preocupado por cómo pierden el control que por los otros efectos que puede tener el virus, como aumentar su ferocidad y musculatura mientras se les congela la piel, ya que un cuerpo no puede soportar tanto estrés, preguntándole a Zoro que entonces qué pueden hacer para derrotarles, respondiéndole a Robin con que eso no es lo que deberían de hacer, ya que si les abandonan, morirán, termina por completar la frase Queen, añadiendo que si se infectan como mucho aguantarán una hora, mientras continúa riéndose de ellos. Viendo lo complicada de la situación, Apu intenta huir del salón principal, pero como bien ordenó Queen en el pasado capítulo, toda salida posible está completamente cerrada. Empezando el Supernova a agobiarse, cuando de repente Queen le lanza los anticuerpos, los únicos que existen, diciéndole por el altavoz y por lo tanto enterándose todos los que se encuentran en el salón principal, que si se lo quitan, entonces él mismo le matará. Agobiándose Apu aún más, mientras Queen empieza a presentar el juego de la noche, el Onigoko, donde todo está permitido, matar, traicionar, etcétera, siendo el objetivo de Apu el de aguantar una hora con los anticuerpos, mientras que el del resto, evidentemente, es robárselo. Comenzando así, todos a perseguirle, otros piratas bestias, miembros del Onigwabanshu, Mugiwaras, Samuráis, e incluso los infectados, que todavía no han perdido todo el control de su cuerpo. Huyendo Apu, como bien sabe hacer. Este juego de Queen me gusta bastante, la verdad. En principio puede parecer una excusa para ralentizar el avance de unos personajes hasta que llegue su momento de brillar, y uno bastante artificial, porque todos sabemos que de una manera u otra el bando aliado va a salir ganando. Pero, joder, es bastante original e incluso divertido, es un poco un Battle Royale. Por lo tanto, aunque no creo que de aquí vayan a salir enfrentamientos muy serios, sí que creo que pueden salir unos muy entretenidos, sí que creo que vamos a poder pasar un buen rato viendo cómo se desarrolla este juego. Llegando a la recta final del capítulo, nos movemos con Yamato, a quien Sasaki le está diciendo si de verdad cree que va a poder huir con Momonosuke y Shinobu, que todo lo que tienen que hacer es matar al niño y su misión ya estará completa. Ignorándole muy fuertemente a Yamato, haciendo lo contrario con Shinobu y Momonosuke, primero preguntándole al hijo de Odin quién es, y seguidamente diciéndole a Shinobu que no sabe quién es, pero que si está de su lado, por favor que proteja a Momonosuke. Respondiéndole al hijo de Kaido con que también le salvará a ella, que la vio hace 20 años en la ejecución de Odin, y que sus palabras de apoyo a Odin y críticas a quienes se burlaban de él le llegaron tanto que le hicieron llorar, al igual que la propia historia de Kozuki Odin. Cuando de repente, aprovechando que está de espaldas, Sasaki ordena a sus subordinados que les ataquen, recibiendo Yamato el golpe de lleno para que la kunoichi y el niño no sufrirán ni un solo rasguño, sorprendiéndose Momonosuke por el hijo de Kaido seguir en pie sin muchos problemas tras un tan potente ataque, empezando a decirle este que en ese horrible día de hace 20 años fue corriendo a Kuri para salvar su vida, pero que lo siente porque no pudo hacer más que quedarse mirando cuando su padre estuvo a punto de lanzarle al vacío, y mientras se prepara para atacar, añade que en ese entonces no tenía la fuerza suficiente, demostrando que ahora sí la tiene al golpear al aire y supongo que crear una especie de onda tan potente que destroza a uno de los subordinados de Sasaki y lo manda volando hasta estamparse contra una pared, para terminar diciendo al Momonosuke volver a preguntarle por su identidad que antes ha usado el nombre de su padre, pero que su otro nombre es Yamato y si hace falta morirá por él y de esta manera tan épica es como acaba el capítulo con la mala noticia de que la semana que viene toca descanso, por lo que habrá que esperar dos semanas para poder leer el 995. Cuando lo he leído por primera vez, aunque este momento claramente me ha gustado, no me ha llegado tanto porque ha sucedido demasiado rápido sin mucha preparación, pero tras volver a leerlo y repasarlo unas cuantas veces al interiorizarlo en mí tanto, he de decir que cada vez me gusta más y más. Al fin y al cabo, no es solo que esté cumpliendo con lo que lleva diciendo mucho tiempo que haría, ayudar a Momonosuke y Shinobu, sino que por primera vez desde su presentación se ha demostrado que no solo adora a Oden, sino que también lucha por el sufrimiento que le causaron a los Kozuki y eso le da mucho valor a su personalidad, ya que se aleja un poco de esa usurpación de identidad por llamarlo de alguna manera y se muestra más como es, él gana un poquito en profundidad que es lo que esperaba de este personaje, así que espero que Oda lo siga desarrollando como en este caso. Una última cosa a comentar es que he leído a varias personas decir que Yamato no se va a unir a los Miwaras porque va a estar apoyando a Momonosuke hasta que se vuelva un adulto hecho y derecho y pueda tomar el puesto de Shogun y aunque desde luego que es una opción con muchas posibilidades, al fin y al cabo si todos los Veinas Rojas mueren él podría ser quien le protegiese y quien le ayudase a volverse más fuerte, además ha dicho que daría la vida por él, yo no lo veo como algo tan tan seguro como para que desaparezcan todas las posibilidades de que Yamato sea un nuevo Nakama. Al fin y al cabo el viejo Hyogoro podría hacer el mismo papel porque no es como si Wano se fuese a convertir en un lugar muy peligroso cuando la guerra termine, es más, debería de ocurrir todo lo contrario, que se volviese un lugar mucho más pacífico y tranquilo y si le pones la Jolly Roger de los Muigwaras dudo mucho que alguien de afuera se atreva a atacar el país así que Yamato no tendría la necesidad de cumplir con dicho papel. Es cierto, por mucho que me duela admitirlo, que ahora mismo sé que veo más posible que se quede en Wano a que se vaya con los Muigwaras pero por una ligera diferencia, me sigue pareciendo perfectamente posible que Yamato sea un nuevo Nakama. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo Nakamas, como siempre agradeceré muchísimo que le dáis un buen me gusta, que veáis a top el vídeo si os ha gustado, hoy es uno de esos casos en los que me haría un poquito más de ilusión de lo normal puesto que hace un rato justo mientras estaba grabando he caído en que esta es mi review número 200, mi primera review fue en el capítulo 795 justo cuando Kaido apareció y esta en 994 hace que sea mi review número 200 200 capítulos sin fallar una sola vez en hacer la review eso es muchísimo y de hecho es aún más tiempo de lo que parece puesto que sumándole los descansos de Oda y los de la revista han pasado desde que comencé desde que hice mi primera review 5 años 3 meses y unos pocos días sin mal no recuerdo es que es mucho tiempo 200 capítulos da para un montón de cosas aunque si nos paramos a pensar realmente no tanto porque justo mi primera review fue en el final del arco de Dressrosa y luego más allá de Dressrosa he hecho el arco de Zou el arco de Whole Cake el del Reverie y ahora seguimos aquí en Wano realmente para la cantidad de capítulos que han sido han sido muy pocos arcos y bueno espero que pueda continuar seguir haciendo estas reviews sin fallar una sola semana hasta que termine esta gran obra y que vosotros me sigáis acompañando como lo habéis hecho durante tanto tiempo recordad que en la descripción tenéis tanto mi twitter en el que os informo casi al instante cualquier noto importante de One Piece y de cuando sean los capítulos del manga en español como el twitter y el de Bienar de quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima hasta la próxima la próxima